Bueno, Carlos Bueno, pues esa era una prueba Hágalo otra vez, porque no estaba grabando Uff A ver, espérame ¿Para dónde vamos? Para Ustream Es como el Justin T ¿Pues lo vas a poner ahí para la iglesia? Es para la iglesia Está conectado en el Facebook Entonces Una, dos, tres Hola, ¿qué tal? Gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en nuestra casa En su casa Estamos a punto de empezar a estudiar Vamos a tener un estudio Todos los varones Vamos a convivir, vamos a tomar café Vamos a conocernos A echarle ganas A seguir adelante como nuestro Dios Nos lo ha mandado Habitar juntos en armonía Y les invitamos también a que asistan A nuestra iglesia Que se encuentran en la ciudad de Fontana Este, Monta y Viu Un ministerio hispano Este, le estaremos dando más detalles Así que Soy mi servidor Carlos Tena Las bendices No, no, se va a ir más pasajero